Nos estamos preparando bien. Es muy importante para el comercio porque vamos a tener mucho descuento. Trabajamos con todas las tarjetas. Los descuentos son tanto en efectivos como en tarjetas de crédito. Hay muchas tarjetas que van a tener promociones y lo vamos a estar esperando. Nos estamos preparando con todo. Tenemos mucha fe que va a venir mucha gente a comprar. ¿Cómo has visto que ese tipo, por ejemplo, los ahora, que también ustedes están adheridos según vimos, y ese tipo de actividades, de qué manera, digamos, los beneficios de ustedes? ¿Crees tú que va a activar las ventas en tiempos de crisis económica? Nosotros con Ahora Misiones estamos trabajando hace mucho y nosotros lo que tenemos es que estamos trabajando al precio contado, al mismo precio con tarjeta de crédito. No recargamos las tarjetas de crédito. Entonces estamos haciendo en uno, en tres, en seis, en doce cuotas sin interés y al mismo precio contado. Y después tenés hasta en 18 cuotas sin interés que los fines de semana. También vamos a aprovechar quizá el mes de agosto por ser el mes del niño con alguna promoción por allí. ¿Nos van a preparar? Vamos a estar preparando muchas promociones para el mes del niño. Tenemos mucho regalito. Además, acuérdese que algo de niño tenemos todo adentro. Las expectativas siempre son buenas para Black Friday. Todos los años la gente se prende, digamos, espera la fecha para comprar. Como, te vuelvo a repetir, como todos los años tenemos buenas promociones, respetamos las ofertas en efectivo, con tarjeta. Este año trabajamos con el Banco Macro, con el Nación y con el Francés. También siempre tenemos promociones habituales con tarjeta naranja. Se han adherido más bancos, lo cual le da las más probabilidades y más opciones a los consumidores, ¿verdad? Sí, así es. Por suerte, los bancos también se prenden a hacer promociones, entonces la gente tiene más oportunidad de compra. ¿Qué ofertas, digamos, desde cuánto podemos encontrar? Tenemos ofertas tanto en colchones, somier, almohadas, algunos muebles. También tenemos de selección a partir del 20% más o menos de descuento, hasta un 30, 35, depende de la línea de colchón. Y también esperemos que sean buenas, ¿no es cierto? Porque la situación a veces está un poquito difícil. Pero esperanza y fe tenemos de que se trabaje. No es el nuestro un rubro que mueve mucho en los Black Friday, pero, ¿no es cierto?, más que nada se mueven cuando se hace más cerca de fin de año, en época de temporada de sol y demás. Ahí es donde nuestro rubro más, eso incide más. Y después, bueno, en cuanto a otra cosa, no sé, las promociones... Cuéntanos un poco qué promociones han preparado ustedes. Nosotros tenemos, por pago efectivo, hacemos un 20%, con débito un 10%, tres cuotas sin interés y algunas promociones de algunos bancos, ¿cierto?, que te ofrecen, por ejemplo, tarjeta natural, te da hasta seis pagos sin interés. Después tenemos algunos productos seleccionados, son hasta el 40% de descuento por pago efectivo. Y esas son nuestras promociones. Hasta ahí llegamos. Estamos preparados y listos para recibir a los clientes. Tenemos muy buenas promociones. Hay 50% de descuento en productos seleccionados. También tenemos muy buenas promociones con las tarjetas de crédito, con cuotas sin interés y también descuentos en efectivos. En este tipo, digamos, de eventos, iniciativas, ¿ayudan a activar un poco el consumo, digamos, en tu sector, que es un sector más especializado, por así decirlo? Sí, por supuesto. Es importante que se hagan estas actividades. Trae mucha gente. Van a ver los fines de semana cómo se ve mucha gente en el centro. La gente, entonces, aprovecha, porque realmente son muy buenas las promociones y los descuentos que se otorgan. Entonces, es muy conveniente. En tiempos de crisis, ¿cómo esto puede ayudarlos a ustedes? ¿Realmente los ayuda? Porque hemos estado con varias dificultades en la economía. Pero, ¿cómo se han visto las ventas de ustedes? En el caso de ustedes como sector. No, obviamente no podemos escapar de la crisis. Es un año muy duro. Se nota que no hay efectivo en la calle. Pero, bueno, igualmente nosotros siempre tratamos de buscarle la vuelta y de darle a la gente mecanismos y herramientas para que pueda comprar. Como te había dicho el tema de la financiación con tarjeta de crédito o con cuotas, sin interés. Siempre y sobre todo cuando hay estos eventos, también uno trata de recuperar lo perdido. Sí, las promociones en general son parte de las representaciones que tenemos, que es para toda la provincia. Y tenemos prácticamente la parte de línea SICA, que somos representantes. Y también somos representantes de la línea SINPA, de la máquina eléctrica. Ese es el fuerte. Más todos los rubros que se van agregando en la parte de pinturas, en la sección pintura, en la parte de artefactos eléctricos, que serían lámparas, todo eso. Y en general se van colocando nexos como si fuera la parte de sanitarios, la parte de ferreterías, algunos elementos de trabajo que son parte de herramientas. Y el resto en general son con promociones de un 60 a un 40% menos como liquidación de algunos rubros que se deja de trabajar y se aprovecha el momento que la gente pueda disfrutar de los descuentos. Esa es la oportunidad para que si alguna persona que quiera hacer, no sé, una refacción en su casa, pueda venir aquí. Con tal seguridad, con tal seguridad. En la parte, aparte del asesoramiento que tenemos siempre, ya son 35 años el oficio. Y realmente tienen todas las alternativas de la parte eléctrica, en la parte de instalaciones que se puedan modificar en los baños, o todo lo que es el hogar. En general el hogar tiene todas las alternativas para solucionar en ferretería. Por último, cuénteme, ¿cómo este tipo de actividades impacta en la demanda, digamos, o en las ventas de ustedes? ¿La activan el consumo, considera usted? ¿Cómo les puede ayudar en un tiempo de crisis económica? Sí, en la actividad hay mucho apoyo de afuera. En la Cámara de Comercio, en la municipalidad, que realmente están al tanto de todo lo que sucede en el ámbito comercial, y después la gente también que disfruta, disfruta y lo aprovecha. Aprovecha porque son momentos que se hacen, no mucho en el año, pero es una oportunidad que se hace en ese momento para la economía que estamos pasando, que es importante en la parte del bolsillo de cada uno. Y el reto, yo creo que siempre se estira un poquito más los días. Nosotros pensamos que prácticamente vamos a estar esos tres días de fin de semana y largamos entre lunes y martes de lo que va quedando. De lo que va quedando. También, no estamos en época de jardinería, pero tenemos toda la línea. El 50% en general, tipo manguera, grifos, hidros, bombas, parte de desmalezadoras, todo eso sale en la oferta. La parte de bordeadoras y herramientas manuales también que es para la parte de jardinería. Todo eso se aprovecha y se hace una renovación de stock también.